Los socialistas en la legislatura que iniciará el 22 de mayo, vamos a centrarnos sobre todo en dos aspectos. Uno, la recuperación medioambiental de la desembocadura de la RIA, que la desastrosa gestión del PNV ha puesto en peligro. Y otra, conseguir que la educación de la red pública en orio sea completada mediante un centro de educación secundaria obligatoria y preparar para que un futuro haya en orio, tanto para orio como para allá, un instituto de enseñanza media, de bachillerato. Al fin y al cabo, los medios están, lo que pasa es que los medios están en Zarauz y los niños también, los niños están entre el pueblo de orio. Las consejerías de educación de Euskó al Cartasuna y del PNV han fomentado en exceso la red de las sicastolas. Además, seguiremos profundizando en el desarrollo urbanístico del pueblo de orio y haciendo de este pueblo un pueblo agradable para vivir, para pasear, para disfrutar en familia, para comerciar, para comer, para, en definitiva, vivir en él.